No, no se acabe Hola a todos, espero que se encuentren súper súper bien El día de hoy pasa así súper rápido porque voy a reaccionar al Ross Yourself Challenge de Paulette, mi youtuber favorita Y bueno, pues quiero compartir esta reacción con ustedes Así que aquí les voy a poner en la pantalla para que vean cómo es mi reacción Ya, ya vamos a grabar Bueno, uno, dos, tres Uy, qué emoción Bueno, hay créditos Bueno, es un parque Está con las dos mejores amigas Oh Dios Eso es como un hater Qué raro Adrenalina Empieza a cantar rápido Paolette Versus Es como K-Pop, ¿no? ¡Paule! 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 ¡Me encanta! Y maldita sea, me interrumpe una llamada... Espere... ¡Ay, qué fastidio! ¡Pócalo en la lista negra! ¡Ya! ¡Paule! 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 El Bernamotito... El Bernamotito.. Pero yo, ya pa' ser millón ¡Ah! Te explícame ya, ¿qué esperas? ¡Pablo! 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 A ver tu vaca, ven pruebas ¡Pablo! 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 Ya soy tendencia En las casas yo soy la reina ¿Entonces qué? No, no dé a ca... No, no dé a ca... ¡Jajajajaja! Realización con Guatacín Presión audio Ay, me encantó, me encantó Bueno, esa fue mi reacción al video de Pablo La verdad, me encantó, me encantó Y está muy buena Felicitaciones por el millón Y I love you ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Nos vemos en un próximo video!